... Las imágenes pertenecen a la temporada 1994, una temporada realmente bastante negra para la Fórmula 1, usted lo recuerda. En el programa anterior de F1 habíamos revisado un poco el caso de Karl Bendlinger, este austríaco que tuvo ese accidente casi fatal, que lo dejó en coma durante varios días y casi casi al límite con la muerte. Allí luchando el austríaco entonces pudo salvar su vida y también regresó a la Fórmula 1. Le habíamos mostrado entonces la recuperación a través de la opinión de los médicos, pero también es importante escuchar la palabra de él y la palabra de su madre. El día que él volvió a dar la primera conferencia de prensa para todo el periodismo internacional anunciando que volvería otra vez a correr en la Fórmula 1. ¡Gracias! ¡Gracias! La madre de Karl Bendlinger dice que para ella lo más importante es que su hijo se haya recuperado, que vuelva a correr o no, es solo una decisión personal. Peter Sauber dice que lo más importante también para él es que Karl tiene que tener muy claro que siempre tendrá un lugar en su equipo y lo importante es que él se sienta cómodo como para volver a probar el adorno. Y el 19 de octubre de 1994 ahí estaba Karl Bendlinger con la promesa de justamente Peter Sauber de hacerle probar nuevamente el Sauber con el que se había accidentado. Bueno, ahí estaba en Paul Ricard para probar nuevamente ante el asombro de muchísimos. Como el ave Fénix renaciendo de entre las cenizas, Karl Bendlinger se subía nuevamente a un Fórmula 1 y daba algunas vueltas en el circuito de Francia allí en Paul Ricard. Bueno, en principio te digo que tuve una sensación muy linda nuevamente volver a subirme al auto de Fórmula 1 y bueno, lo más importante es que me estoy adaptando de a poco y llegando como puedo al líder. Y Karl Bendlinger había perdido esa sensibilidad para frenar en el momento exacto antes de ingresar a una curva, algo que no pudo recuperar nunca más. Pero lo importante es que Karl Bendlinger estaba sano otra vez arriba de un auto de Fórmula 1 renaciendo otra vez luego de aquel casi fatal accidente.